Hola, soy Laura Mancilla, soy de Bogotá, soy ingeniera mecánica, y estudié en la Universidad Tecnológica de Bolívar, y mi bachillerato y mi universidad la estudié en Cartagena. Me encanta el tenis, soy fanática de él y juego cada vez que juego. A mí siempre me gustó mucho todo el tema de la ciencia, y en matemáticas y en física, y todos esos proyectos que uno hace en el colegio, siempre fui fanática de todo esto. Y cuando tú tomas la decisión de qué estudiar, es un punto en el que sabes qué va a ser para toda la vida. Y al final, por lo menos en el colegio siempre quise marcar la diferencia de alguna forma en este tipo de ciencias que me gustaban. Entonces al final decidí por la ingeniería. No fue la mecánica en el inicio, fue la industrial, y estando en la industrial, me enamoré mucho de la mecánica, porque pues tú al principio tienes las mismas materias, pero al final vas saliendo cada uno a su rama, y en esas ramas de lectivas yo empecé a tomar todo el tema de mecánica. Y me gustó muchísimo, hice el cambio, y me enamoré. Al final uno siempre habla con los profesores, con los estudiantes que ya están en este tipo de carreras, incluso en profesionales que conoces, de mi familia que yo tengo, y tú ves todas las posibilidades que te abre este tipo de carreras, y lo mucho que me gustaba, sentía la diferencia entre la pasión que era estudiar ingeniería industrial, a estudiar ingeniería mecánica, que era como el triple de las cosas que podía llegar a proponerme en el campo en que yo quería desenvolverme. Entonces al final me gustó muchísimo, y decidí estudiar ingeniería mecánica, pasarme a estudiar, y creo que fue la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, para partir en mi carrera profesional, que hoy me ha llevado a donde estoy, a donde quisiera llegar, que quisiera que fuera más lejos. Mi campo de trabajo es en operaciones, es en la producción. Yo empecé trabajando en Tenaris Tuvo Caribe desde que salí de la universidad, y hay un programa que te ayudan o te entrenan en varias áreas de trabajo, te hacen conocer todo el negocio en su general y en su totalidad, y después miran cuál es tu potencial, incluso lo que te gusta, y por ahí te encaminan. A mí me gustó mucho el área operativa. En el área operativa tú tienes la posibilidad de cambiar, de mejorar los procesos y de crear nuevos productos. En estos momentos me encuentro trabajando en uno de esos dos productos nuevos que se crearon para el área operativa en Tuvo Caribe. Y eso es lo que realmente me hace sentir feliz en mi trabajo y en lo que es mi carrera, porque hoy estoy a cargo de estas líneas como coordinadora de producción, tengo a cargo personal, y además entro a mejorar y a llevar a cabo todos los procesos de este tipo de productos que al final le genera dinero a la compañía. Este impacto es el que al final yo quería llegar, y la ingeniería mecánica, estudiándolo en la tecnológica, fue la que me ayudó a lograrlo. Ahorita, trabajando en una multinacional, lo primero que pienso y lo que uno ve a su alrededor es cuál es la ventana que tienes para poder crecer, y son muchas. Solo todo depende de lo que cada uno quiere y de lo que cada uno quiera luchar. Y en este caso, para mí, yo me vería en un cargo directivo a nivel corporativo, no dice a nivel mundial, porque siempre hay cargos directivos en la zona donde uno está localizado, pero al ser una multinacional tú puedes llegar a un lugar más hacia arriba, viendo temas un poco más grandes. Me gusta mucho la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Entonces me encantaría llegar a ese puesto. Al final estoy en una carrera en la que creo y estoy completamente segura que voy a poder llegar allá, obviamente con la ayuda y con todo el coaching que le hacen a uno para poder llegar a ese tipo de puestos, porque no solamente es la parte técnica, sino también tener unas habilidades en las que te permitan tomar decisiones, ser estratégico, manejar personal, y el tema de la inteligencia emocional, que es muy importante a la hora de uno llegar a un cargo de estos tan grandes. Entonces, me veo en 10 años llegando y caminando fuerte para poder llegar a ese punto en el que quisiera estar. Poder hacer todo lo que uno quiera lograr siempre va a depender de uno mismo. Claramente hay limitaciones, todo el mundo las tiene, en grande o menor medida, pero todo el mundo las tiene. Y uno tiene que superar las limitaciones propias de uno mismo y luchar por lo que uno quiere. Al final, cuando tú, más difícil se te pone el camino, ahí es donde más esmero le toca a uno meterle y es más gratificante llegar a conseguir eso que uno pensó que era tan difícil. Entonces, al final, todos en el camino, hombres y mujeres, vamos a estar enfrentados a lo mismo. Solo que las mujeres no teníamos o no queríamos tener ese valor para llegar a afrontar. Entonces, al final va a ser, es muy bonito ver mujeres hacia delante mío donde uno dice, esta mujer llegó hasta donde ha llegado, sola, luchando a la par e igual que un hombre. Porque las habilidades son las mismas. Lo único que nos diferencia es el tema físico de cada uno, pero del resto tenemos las mismas habilidades y al final va a ser lo que uno quiere. Yo quiero llegar a ser la mejor directora de operaciones. Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Y en eso me enfoco y me encamino y no llegar a limitarse y decir que no se puede. Puede que en algunos ámbitos a las mujeres nos toque un poco más complicado porque llegar a un mundo que es de hombres, de pronto no es porque sea intencional, pero sí la misma sociedad te hace ver rara y diferente. Pero eso debe ser un motivo adicional para decir, yo sí puedo. Yo puedo llegar a lograrlo, yo puedo llegar a hacerlo. Y de alguna forma buscar estrategias para entrar a ese mundo y ya parecer ser normal. A eso debemos llegar, a todas llegar a ser normales. La motivación tiene que ser lo que uno quiere llegar a ser y verse allá y lucharlo. A mí me falta todavía camino por recorrer, pero soy feliz y muy orgullosa de todo lo que ya he recorrido hasta ahora. Gracias a mucho apoyo de mucha gente, gracias a que le he metido el empeño y porque todas las mujeres podemos llegar a tener lo que queremos y a lo que vamos a luchar. La ingeniería es una carrera hermosa. Todas las mujeres que quieran llegar a hacerlo, lo pueden hacer, solamente ese empeño. Así que ese sería el mensaje que yo les quisiera dar a todas esas chicas que quisieran llegar a entrar a este mundo de la ciencia. ¡Gracias!